Yo me creí lo que Dios me dijo, yo me creí esa palabra, yo la hice mía, la experiencia que tú tienes con Dios nunca se olvida, yo empecé a temblar, duré 10 minutos predicando, porque hay gente que te va a descalificar por tu primer intento, pero lo que ellos no saben que fue Dios que se te reveló. La gente está viendo la primera parte de la película, no ha visto la segunda parte de ella, empecé a predicar en la cárcel, yo no me detuve porque ella me dijo que toque bien la guida, es que fue a mí que Dios se me reveló, no importa que el hombre te descalifique por tu primer mensaje, lo importante es lo que Dios te dijo en secreto, y todo lo que Dios te dijo en secreto, en público se va a hacer notorio. Familia, que el eterno Dios nos bendiga a todos, su amigo y hermano Joselito Pérez, quien conecta con todos ustedes, como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, para cada persona que nos ven de diferentes países del mundo, gracias por ser parte de este poderoso programa Impacto de Dios TV, hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial, yo sé que muchos de ustedes la conocen, otros la han visto ministrar, otros han sido impactados bajo el poder de Dios, con lo que Dios se está haciendo con ella, ella es joven, pero señores, una anciana en el evangelio, de verdad que ha sido un ejemplo para muchos ministerios, ha sido de bendición para muchos ministerios, para muchas personas que yo sé que la conocen y otros la van a conocer, está con nosotros la evangelista y pastora Yendy Reyes. Dios bendiga, Dios bendiga a mi hermano Joselito, para mí es una honra estar acá en tu plataforma Impacto de Dios TV, así que me siento más honrada y agradecida del Señor por estar aquí esta noche, un gusto enorme. Para mí es un gozo, para mí es un gozo, ya que yo creo que tú llegaste en estos días de Estados Unidos. Sí, tenemos como una semana que estamos aquí. Dios mío, ¿y cómo te fue allá? Tremendo, la gloria del Señor, terrible, Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace. Dios rompimiento, Dios. Sí, 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 tuvimos una gira por allá y Dios lo hizo de manera sobrenatural. ¿Cuántos países Dios te ha dado la oportunidad de conocer predicando su palabra? Como 13 países, como 13 más o menos, 13 o 12 por ahí. Amén. Ahora, queremos conocer cómo inició tu ministerio y quién es Yendy Reyes. Bueno, primero tengo que contar, antes de yo entrar al ministerio, número uno, yo era una persona muy nerviosa, José Dito. Muy, muy nerviosa. Era una persona muy nerviosa, hablaba poco, tenía pocas amistades. Entonces, era una persona muy aislada, muy aislada, muy tímida. En eso Dios me llamó. Recuerdo que mi abuela siempre me invitaba a la iglesia. Antes de ser cristiana yo bailaba, me gustaba mucho el baile. Pero era muy tímida, era muy nerviosa y muy tímida. Cuando me he convierto, no empecé a buscarle a Dios de una vez. Entonces, empecé a vivir una vida en el evangelio como light. Se puede decir una vida light. Y yo iba a la iglesia, ¿cómo te explico? A tener amistades, porque tenía una amiga ahí también, mi abuela me predicaba. Pero luego empecé a interesarme por Dios. Empecé a decir, ven acá. Y venir a la iglesia es solamente sentarse en una silla. Porque hay mucha gente así. Dios. Hay mucha gente así que va a la iglesia, se sienta en una silla, se va a su casa. Y para ellos ese es el evangelio. Exacto. Y entonces, un día veo yo una gente que está danzando, hablando en lengua. Y dice, así dice Jehová. Yo dije, yo quiero eso. Porque siempre en el evangelio hay dos grupos. Hay un grupo de gente que anda en la carne, pero hay otro grupo de gente que anda en el espíritu. Hay un grupo social que es para cosas sociales, pero hay otro que es para buscar el espíritu santo. Entonces, la gente que es para buscar el espíritu, se junta con gente que busca el espíritu. Pero la gente que busca las cosas de la carne, pues se junta con gente que aunque son cristianas, buscan las cosas de la carne. Recuerdo que yo tenía un grupo de amistades, pero empecé a curiosear y a decir, yo quiero eso. Yo quiero de lo que él tiene. Yo veo que Dios lo usa, él danza, habla en lengua, yo necesito eso. Y yo recuerdo que empecé a buscar a Dios. Cuando empecé a buscar a Dios, entendí que Dios era algo más. Dios era algo más que ir a la iglesia. Dios. Dios era algo más que cantar a un coro. Dios era algo más que dirigir una alabanza. Entonces, empecé a buscar a Dios y a tener una relación con el espíritu santo. Así es. Empezó el espíritu santo a hablarme. Ahí empecé a conocer la voz del espíritu. Y yo recuerdo que la gente me decía, pero venga, que hay que tanto tú ahora. ¿Por qué tanto tú ahora? Porque es que tú vives llorando. Porque es que lo primero que hace el Señor es que quebranta tu espíritu. Así mismo es. Te quebranta. Tú nunca vas a conocer a Dios hasta no ser quebrantado por Dios. Cuando el espíritu santo te quebranta y quebranta tu ego y quebranta tu yo, entonces, ¿dónde tú empiezas a tener una relación con él? Y yo recuerdo que cuando empecé a buscar a Dios y a buscar a Dios, Dios empezó a revelarse. Ya yo veía al Señor como mi mejor amigo. Así es. Yo no tenía amigo. Mi mejor amigo era el Señor. Y yo empecé a tener una relación con él. Cuando empiezo a tener una relación con el recuerdo que Dios me habló. Y Dios me dijo, Yendi Reyes, ese día Dios me habló. Yo no era predicadora. Yo no cantaba. Yo no predicaba. Yo no hacía nada en la iglesia. Me gustaba mucho tocar la güira. Pero yo recuerdo que ese día Dios me habló. Y Dios se me reveló. Era de madrugada. Y yo le dije, Señor, yo quiero que tú me hables. Y yo recuerdo que Dios me habló. Y Dios me dijo, Yendi Reyes, predica. Dios mío. Porque te tengo para evangelista y te llevaré a naciones. No es lo mismo que te hable un profeta que Dios te hable. Y Dios me dijo, Yendi Reyes, predica. Me llamó por mi nombre y mi apellido. Me dijo, predica porque te tengo para evangelista y te llevaré a naciones. Eso nunca se me olvidó. Yo me creí lo que Dios me dijo. Yo me creí esa palabra. Yo la hice mía. La experiencia que tú tienes con Dios nunca se olvida. Nunca se te van a olvidar. Entonces, esa palabra, yo la hice mía. Y ahí empecé a buscarle a Dios. Empecé. Todos los amigos míos ya empezaron. Gente que busca de Dios empezó a juntarse conmigo. Ya mi casa era una casa de oración. Era una casa de búsqueda. La gente iba a mi casa a orar. Los amigos míos iban a mi casa y se iban a las 3 de la mañana orando. Y que Dios me dijo. Y Dios me reveló. No es como ahora. Que la gente se reúne a hablar. Que cuántos likes tú tienes. Pero antes nos reunían a buscar a Dios. Era entrega por el Espíritu Santo. Y Dios me dijo y a desglosar la Biblia. Entonces ya mi vida comenzó a cambiar desde ese momento. No hay ministerio si no hay relación. Así es. Para un ministerio. Hoy en día cualquiera tiene ministerio. Sí, así es. Cualquiera es popular. Pero antes tenían que... Gente que... Tú tenías que leer la Biblia. Gente que no te conoció. Y oídos que nunca te escuchó. Vendrán en ti por causa de Jehová Dios que está contigo. Antes no había Facebook. No había redes sociales. Tú tenías que buscar a Dios para que Dios te usara. Para que Dios te abriera vueltas. No es como ahora. Entonces nosotros nos subíamos encima de los platos. Con los megafon. En los hogares metí orando. Y así te dice Dios. Óyeme. Orábamos para que Dios nos use. Amén. Orábamos para ver a cual Dios bautizó en lengua. Amén. El bautismo en lengua era una prioridad para nosotros. Así es. Nosotros no teníamos hambre de púlpitos. Teníamos hambre de la presencia de Dios. Amén. Los púlpitos vienen de pie. Tanto así que el hombre que Dios usa no quiere ni púlpito. Le tiene miedo y temor al púlpito. Así es. Lo primero que hace el Señor es que hace que tú te enamores de Él. Wow. Cuando te tocó tu primer mensaje, ¿cómo te sentiste? Bueno, en mi primer mensaje, yo me recuerdo que yo le dije a la pastora, pastora, Dios me habló y Dios me escogió para predicadora. Amén. Y yo recuerdo que la pastora me dio la prédica y me dijo, te voy a poner a predicar. Cuando la pastora me puso a predicar, yo no duré 10 minutos predicando. Dios. Yo leí la Biblia, lloré, yo ayuné, yo busqué de Dios y yo solamente duré 10 minutos predicando. Recuerdo que mi pastora, después que yo terminé de predicar, me dijo, te voy a dar un consejo. Ay, ay, ay. Me dijo, toca la güira, que tú la tocas bien. Wow. Me fui triste a mi casa. Exacto. O sea, tú pensabas que en vez de predicar, mejor te pusieron una. No, ella me dijo que toque la güira porque yo le dije que Dios me llamó como predicadora, pero yo no prediqué ese día. Yo empecé a temblar. Wow. Duré 10 minutos predicando, porque hay gente que te va a descalificar por tu primer intento. Pero lo que ellos no saben es que fue Dios que se te reveló. La gente está viendo la primera parte de la película, no ha visto la segunda parte de ella. Yo no sé si tú me estás entendiendo, José Luis. Dios mío. Yo me sentí frustrada. Y ella me dijo, para tú predicar fuera, tú tienes que predicar adentro. Y adentro solamente duré 10 minutos. Yo me recuerdo que yo tuve que coger y empezar a predicar los platos. Mi plataforma era la victoria. Todo el mundo me conocía en la cárcel. Empecé a predicar en la cárcel. Yo no me detuve porque ella me dijo que toque bien la güira. Es que fue a mí que Dios se me reveló. Y cuando Dios te habla, tu espíritu, tú, óyeme, eso no se te olvida. Tú te lo crees. No importa que el hombre te descalifique por tu primer mensaje. Lo importante es lo que Dios te dijo en secreto. Así es. Y todo lo que Dios te dijo en secreto, en público, se va a hacer notorio. Amén. ¿Quiere el diablo? No. Lo importante es que tú te lo creas. ¿Qué fue lo que el Padre te dijo? ¿Y qué tiempo tú duraste un poquito frustrada? Porque tú sabes que los primeros pasos son tú. A los primeros me frustré. A los primeros yo dije, no Dios, tú no me llamaste como predicadora. Es ahí donde yo tengo la revelación que Dios me volvía. Me dijo, predica, que fui yo que te llamé. Amén. Predica porque te tengo para evangelista. Y oye, mi segundo mensaje fue un día que no había, no había quien predique. Yo recuerdo que mi pastora nos fuimos a una actividad de concilio. Y el predicador no fue. Y la pastora dijo, bueno, yo tengo una muchachita allá que no predica mucho. Yo tengo una muchachita allá que no predica mucho. Es nueva. Pero, pero ella predica porque yo la oigo predicando en todos los callejones. Dice él, vamos a ponerla. Mira, manito. Un desafío. Óyeme. Óyeme. Jehová descendió. Guau. Cuando, óyeme, empezó el Señor. Porque el Espíritu Santo te enseñará todas las cosas. Así es. No hay mejor maestro que el Espíritu de Dios. Óyeme, empecé el Señor a darme palabra, darme mensaje. Se metió la gloria de Dios. Dijo, ¿y dónde era que usted tenía esta muchacha en un día? O sea, hay gente que a lo primero te va a descalificar. Amén. Pero después ellos mismos van a entender que fue Dios que te llamó. Así mismo es. Dios mío. Es impresionante, señores, impresionante lo que Dios ha estado hablando a través de la ungida, la pastora Yendi Reyes. Ahora, Yendi, cuando Dios te da la oportunidad de salir a las naciones, ¿cuál fue tu primer país que empezaste? Ecuador. Ay, ay. ¿Y cómo te fue yo en Ecuador? Los procesos, hablan un poquito de los procesos. Porque hay gente que venga a uno montándose a un avión, pero no sabe los procesos que se pasan para uno montarse ahí. Mira, el pasaje como... No, no, no. Es que antes de yo ir a Ecuador, oye, yo pasé mi peor temporada. Wow. Porque la gente habla de que está viajando, porque ahora mismo cualquiera se invita y cualquiera viaja. Así es. Pero en ese tiempo tú tenías que esperar el tiempo para viajar. Y qué digo. Porque hay gente que viaja, pero no la conoce su Jerusalén. No la conoce su Judea. Así es. Y la Biblia dice, y me interés testigo en Jerusalén, en Judea, y luego a los confines de la tierra. El problema es que queremos ir a los confines sin primero predicar Judea, ni Jerusalén. O sea, ya cuando Dios me movió en toda República Dominicana, entonces fue que Dios me abrió puertas y le hablaron de mí en Ecuador. Y fue mi primer país. Para mí, Ecuador fue... Fue un empuje. Un empuje. Fue... También puede hacer mucho trabajo. Sí, sí. Porque hay gente que venga a uno en las naciones. Pero es algo que uno tiene que... No sabe. La gente cree que uno va a las naciones, anda en piscina, que uno va a pasear. Mira, yo tengo todo este tiempo viajando y todavía yo no te puedo decir que yo es turistía. Oye. Entiendo. Porque es que tú vas a una asignación. Así es. Tú tienes una asignación y tú tienes un compromiso de llevar el Evangelio. Oye, a mí las naciones no me bendicen. Yo bendigo las naciones cuando las piso. Entonces yo tengo que llevar una palabra de parte de Dios. Amén. Entonces cuando Dios te abre la puerta a las naciones es porque ya tú tienes la unción de naciones. Escucha algo, Joselito. No todo el mundo tiene unción de naciones. Así es. Hay gente que va a las naciones pero vienen descarriados de allá para acá. Así es. Porque Dios no lo ha llamado a ir a naciones. No tiene la unción de naciones. No es tu tiempo de naciones. Amén. Para poder decir soy el evangelista internacional. Y para ponerte el nombre. Mira, oye, yo siempre he dicho algo. Yo nunca puedo buscar la fama. La fama tienes que buscar. Amén. Tú nunca puedes buscar la fama. Deja que la fama te persiga. Así es. No busque la puerta. Deja que la puerta te busque a ti. El problema de la gente es que está buscando puertas. Amén. Está tocando. Busca una mandarria. Y la rompe. Y la rompe. Quieren entrar a la mala. A la mala. Cuando Dios no te ha mandado a meterte en esa puerta. Pues yo creo que como estaba hablando mi hermano Frey, si de gente atrevida, eso está bien. Así es. Pero hay gente, hermano, que va a lugares que Dios no lo ha mandado. Así es. Para decir yo fui, yo estuve y. Así es. Mano, mira, yo no quiero viajar si Dios no va conmigo. Amén. ¿Para qué viajes si Dios no va en el viaje? Es un problema. ¿Para qué avión si Dios no está montado en ese avión contigo? Así es. Si no hay señales, si no hay milagros. ¿Para qué tú decirle a la gente? Yo viaje. Wow. Así es. Mano, queremos mostrar la gloria. No solamente fuera. Donde Dios te lleve. Amén. Donde Dios te lleve. Sea en el campo. Amén. Donde, óyeme, yo prefiero estar en el campo y que Dios me use. Que esté en las naciones, seca como un raboyuca. Wow. Necesitamos entender que esto no depende de que viajé o no viajé. Esto depende de Dios. Amén. Donde Dios te quiere llevar. Amén. Eso es lo que yo creo. Dios mío. Mi primer viaje fue a Ecuador. Pero yo pasé lucha. Santo. Wow. Yo lloraba. Cuéntanos de varias luchas que tú tomaste. Cuéntanos dos de ellas. Bueno, en una se me enferma mi hija. Dios. Yo cambié el vuelo. Quiero ver. Óyeme, cambiar un vuelo desde Ecuador era muy costoso. Muchacho. Óyeme. Y yo le dije, cámbienme el vuelo. Y mi esposo buscó prestado. Exacto. Y volvió y cambió el vuelo de nuevo. Y dijo, tú no te vas de ahí hasta que Dios no te, hasta que tú no termines. Tu asignación de parte de Dios. Wow. Yo lloraba loca por ver a mi familia. Un mes predicando en Ecuador cuatro veces al día. Tenían que ponerme suero, Joselito. Suero. Cuatro veces al día. Qué no es fácil. Y a veces tú llegabas a tu casa. Y no ajuntaste el pasaje. Así es. Por amor. Wow. Y buscando, mire, mire, mire. Así es. Y yo diciendo. No hay cabalazo pedazo para eso. Y gente invitándote. Y tú diciendo. No tengo pasaje. Y tú misma tenés que ahorrar. Y a juntar. Y busqué el pasaje. Y a predicar. Y a veces no venir ni con el pasaje. Pero venir con experiencia. Dios mío. De lo que Dios hizo. De lo que Dios hizo. Porque hay gente, hermano. Yo siempre he dicho esto. A la gente te ve bendecido. Así es. Y a veces dices. Mira lo que Dios está haciendo. Pero nadie conoce tu proceso. Así es. Es que Dios ve que tú lo estás haciendo por amor. Amén. Yo predico por amor. Y la gente, los predicadores saben en pandemia. Sí. Y cuando todas las puertas se cerraron. Tú quería predicar encima el plato. Tú quería predicar sin dinero. Sin ofrenda. Porque es que tú lo vives. Eso hay que vivir. Así es. Hay que vivir. Y fue una gran victoria la experiencia que uno como ministerio, como hombre y mujer de Dios, Dios permite que nosotros pasemos y atravesamos. Yendi, ya como tenemos el tiempo encima, ya viene la segunda parte. Hay gente que a veces ven la persona ministrar, predicar en multitudes. Y a veces, como tú acabas de decir, cuando uno llega a casa, a veces uno hasta llora. A veces por procesos que uno vive. Bueno, yo recuerdo, yo llegué a conocer la condición como tú vivías. Donde Dios permitió que tú pasara el centro. Cuéntanos un poquito cómo tú te sentías en la casa donde tú vivías. A veces cuando llovía. Llovía adentro. Campaba afuera. Wow. Y mi mamá me decía, por eso es que yo no creo mucho en cristianos, porque los cristianos son vagos. Y Dios diciéndome, yo quiero que tú vivas por fe. Dios. Yo quiero que tú me creas a mí. Yo recuerdo que yo fui a buscar trabajo al aeropuerto. Yo tengo un amigo al aeropuerto. Y él me dijo, no, el trabajo es tuyo. Cuando yo salgo del aeropuerto, recuerdo que me monté en un vehículo, en una guagua de concho. Y más atrás se monta otra persona. Y me dijo, mira, mira para afuera. Cuando yo miro para afuera, yo pienso que voy a ver un querubín, un ángel. Y recuerdo que él me dijo, te dice el Señor que vuelve y mira para afuera. Digo yo, yo no veo nada. Me dice, vuelve y mira. Cuando vuelve y miro y no veo nada, me dice, así te dice el Señor. Wow. Tú nos servirás los aeropuertos. Entonces los aeropuertos te servirán a ti. Hermano, mire, y yo no tenía ni para la leche. Dios. Óyeme, porque hay gente que no ha entendido lo que es un llamado con sacrificio. Así es. Wow. Un llamado con sacrificio. Dios. Tú eres llamado, pero tú estás dispuesto a vivir, a sacrificarte por ese llamado. Dios. Mire, yo solté todo por Dios. Wow. A mí se me importó todo. Oye, yo solté todo por Dios. Así es. No importa lo que esté pasando, yo le voy a seguir creyendo al Señor. Y yo recuerdo, hermano, que yo vivía. Tú sabes donde yo vivía. Sí, sí. Digo un amigo, un amigo me dijo, ven acá. Dios me ama más a mí que a ti. Y yo le dije, ¿por qué? Porque tú vives predicando y para en una cole motora predicando y haciendo la obra. Sin embargo, yo no predico y tengo un carro mejor que él. Tengo un carro y tú no tienes. Vivo bien y tú no. Y yo le dije, pero yo creo que Dios ama a la bruja de la esquina más que a ti. Me dijo, ¿por qué? Porque el carro de ella es mejor que el tuyo. Y la casa de ella es mejor que la tuya. Me dijo, tú sí sabes. Le dije, no. Yo te digo como dijo Pedro, pereca tú y tu dinero. Dios. Yo le creo a Dios. Mire, yo no tenía vergüenza de invitar a mis amigos a mi casa. Sí es. Porque yo le decía, Señor, los que están viniendo ya a mi casa y están viendo mi proceso, tendrán que ver mi futuro. Amén. Es que aprendí a creerle a Dios y a depender de Dios. Yo creo un Dios que bendice. Amén. Yo creo un Dios que te levanta del suelo. Amén. Para que la gloria no sea de los hombres, sino de Dios. A mi hombre no me ha dado nada. Amén. Todo lo que tengo se lo debo a él. Así es. Todo. Oye, no tengo trabajo, pero tengo a un Dios poderoso. Y todo lo que tengo se lo debo a él porque yo trabajo para él. Amén. Y él bendice. Mire, él no se queda con lo de nadie. Así es. Si Dios te dijo, vive por fe, porque hay una cosa, es que Dios te hable. Porque hay otro que se engancha. Así es. Dice que viven por fe, pero no predican, no regan tratado, no salen para la calle, no tienen agenda y están viviendo por fe, eso es vago. Así es. Así es. Pero cuando Dios te manda a vivir por fe, Dios te repalda. Dios te repalda por todo. Yo he visto un Dios que bendice y prospera. Amén. Ten fe. Óyeme, si Dios te habló, créelo, que viene de camino. Dios. Dios no se queda con lo de nadie. ¡Wow! Impresionante. Señores, vale la pena creerle a Dios. El apóstol Pablo dijo, esta leve tribulación es momentánea y ha de producir. Ay, ay, ay. O sea, que los procesos lo que producen, ¿qué es? Un más excelente, eterno peso de gloria. No importa el proceso que tú estés pasando, mantente creyendo esa palabra que Dios un día te dijo. Así es. Y que Dios cambie la historia. Dios es experto en cambiando la historia. Yo le dije, Dios me dijo, tú eres el José de tu casa y de tu familia. Yo lo creí. Y se ha cumplido esa palabra. Amén. Dios mío. Amén. Y yo soy testigo de eso, señores. Ay, Padre, las glorias de Dios. Señores, comparta este video porque yo sé que muchos ministerios, muchas vidas serán edificadas. Suscribas Impacto de Dios TV. Comparta el video en su canal de YouTube. Y yo sé que usted será de bendición. Así que le voy a dar un segundo a la pastora Yendy para que ella dé cómo la pueden buscar en las redes sociales y culmine con una oración. Amén. Yendy Reyes en Facebook. Yendy Reyes en YouTube. Y pastora Yendy Reyes en Instagram. Así que Dios me le bendiga. Y vamos a orar. Así es. Padre, que el nombre de Jesús. Señor, gracias por todo aquel que ha mirado esta transmisión. Pidiéndote que tú te glorifiques en ello. Que tu presencia, tu poder, lo llene de tu gloria, Señor. Señor, cubre a cada hermano, a cada hermana que está mirando esta transmisión. Padre, y aumenta su fe. Que ellos puedan creer en lo que tú le has dicho, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Impresionante, familia. Wow. La gloria de Dios por los siglos de los siglos. Tu amigo y hermano, Joselito Pérez. Así nos pueden buscar en todas las redes sociales. Joselito Pérez. Y también por educar impacto de Dios te dé. Suscríbanse, denle a la campanita. Viene la próxima parte. Así que Dios es un Dios poderoso. Vale la pena pasar el proceso hoy. Para que pueda cantar victoria en la tierra prometida. Que el eterno Dios nos bendiga a todos. Hoy, mañana y siempre. Amén. Bendiciones.